Unos cuantos temas nos hemos entregado, unos cuantos vamos a entregarles por ahí para que el baile moviditos y después vamos a complacer con unos boleritos por ahí que nos están solicitando Vámonos, este es para todos ustedes, las bolas de Moreno, dice así Si quieres ir al azar, a las mulas de Moreno, y no quieres ir a pie, a pie, a la huejolota, ¿qué te parece? Vámonos, vay, 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 vay Vámonos, este, nos gusta mucho la música, este, queríanos que venían a la casa y gracias por haber venido Somos adicionados con música norteña y dio mucho gusto que estuvieran aquí en la casa compartiendo una comida Yo de parte muy agradecido con ellos por la invitación, por verdad muchas gracias por la atención que nos dieron y estamos conviviendo aquí con ellos Más que nada, muchísimas gracias a Roberto Norteño que llegó a la casa No le podemos ofrecer más una comida, una pequeña bebida Le damos muchísimas gracias y que sigan adelante, que le echan ganas a su música Así que van a salir adelante y ánimo Muchas gracias, les agradezco a toda la gente que nos está mirando y a la familia Ruiz que nos hizo la invitación La verdad cuando me platicaron yo no lo creía que ellos nos iban a invitar Estamos muy agradecidos que estuvimos conviviendo con ellos Gracias por invitarnos, gracias La verdad gracias a la familia Ruiz La verdad hemos visto que mucha gente que nos ha apoyado en diferentes partes Que nos hemos presentado en diferentes partes Claro que sí, aquí estamos, les dijimos llegamos porque llegamos Nosotros nos gusta que nos inviten La verdad nos sentimos, como dicen, apapachados Nos sentimos tranquilos, felices La verdad que es una alegría para nosotros como grupo Bueno, en mi caso como representante del grupo Reflejo Norteño Llegar y que la gente nos atienda de esa forma La verdad para nosotros es una alegría compartirla con ustedes Aquí con la familia Ruiz, la verdad que es emocionante También, pues gracias por invitarnos, por aceptarnos, por seguirnos Y pues gracias por todo ese apoyo que nos han brindado durante nuestra carrera Y pues qué más podría decir, siempre gracias Gracias por habernos invitado, nosotros somos Reflejo Norteño Yo he nacido bajo el techo de un palenque Me cubrió ese mantón azul bendito Y la Virgen de San Juan le entregó a todos sus hijos Yo he vivido mi vida en los palenques Entre ferias y gallos de pelea Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa camponera Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A lo macho, te pido yo a la gente Que si muero en un palenque De favor Se me sepulte en una esquina Lita roja que corres por mis venas Que se usó para hacer este corrido Me perdonan si es que está mal escrito También es que se escribió con plomas de un gallo pino El amor es cien gallos no he perdido Y también me gusta Una, dos, claro que sí Estamos checando sonido A la tarde, dos, dos A la tarde, dos, tres A la tarde, dos, tres No fue suficiente No fue suficiente Estar con una boca Que ni la mano Para olvidar tu amor No fue suficiente Vuelvo a recordar tu amor Y vuelvo a recordar tu amor Y vuelvo a tratar de olvidarte Un papi Yo siempre siento que jamás voy a olvidarte Llorando del resto de mi vida Comiendo una vez mi lavarte Y amándome toda mi cantina Llorando del resto de mi vida Y vuelvo a recordarte Y vuelvo a acordarte Olvidarte otra vez Y yo siempre siento que jamás voy a olvidarte Llorando del resto de mi vida Y comiendo una vez mi lavarte Y tomándome toda mi cantina Así estamos llegando a sonido Únicamente probando audio Llorando del resto de mi vida Llorando del resto de mi vida Llorando del resto de mi vida Llorando del resto de mi vida